Adiós juventud Y esos vientos ¡ay, ay, ay! Y que vivan las mamacitas del quinto B de primaria A ver si me ayudan Vamos a continuar Adiós juventud, vida y pasajera Adiós juventud, vida y pasajera De tanto florecer te vas marchitando De tanto florecer te vas marchitando Bailar, bailar, bailar Quererte pude, olvidarte nunca Quererte pude, olvidarte nunca Cuál será el cariño que yo te tuve Cuál será el cariño que yo te tuve Y para esos cachudos que están por allá Y queremos saludar a una persona muy especial Que el día de hoy Está de cumpleaños Claro que sí, para el gran Quique Que está aquí celebrando con las mamitas Y también acompañándonos Al mejor estilo de la Chechi ¡Felicidades, Quique! Ya se viene Tirajarro por cumpleaños Y bueno, ¿y dónde está el compadre, la comadre? Juan, tienes que bailar, tienes que bailar papás Ahí está Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar Claro que sí Están atrás con miedo Baila, baila, goza, goza Si los papitos van a bailar Para esos papitos mariposas, a ver Vamos, adelante, adelante, vamos Marimari, mariposa Cari, cari, cariñosa Marimari, mariposa Cari, cari, cariñosa Si me sacas la vuelta ¿Qué hacemos si no sacas la vuelta? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Yo le saco la mierda Si me sacas la vuelta Yo te saco la mierda Por abusivo ¿Y cómo les gusta que le saquen la mierda? ¡Eso! ¡Uh, uh, 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 uh! Ay, 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 no me amargues tanto Ay, 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 no me amargues tanto Ay, 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 no me amargues tanto Ay, 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 no me amargues tanto Y nosotros somos las que siguen Muchas felicidades mamitas Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gracias, muchísimas gracias